Somos de Emilio Cátegui, maestro del Ecuador. ¡Colegio Emilio! ¡Resente! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Y cómo? ¡Luchar y trabajando por un pueblo de Ecuador! ¡Emilio de Esperanza, respuestas y tradición! ¡Colegio heredero de Garry Corazón! ¡Patrón de los patrones de Emilio, sí señor! ¡Hoy y siempre! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡Sí señor! ¡Se te hereda! ¡A ti, Emilio Cátegui, maestro del Ecuador!